¡Pero tranquilo! ¡Pero tranquilo! ¡Claro! Este es un mensaje dedicado especialmente a cosas que yo estoy pensando de peinarse ahora son dreadlocks sepan viejos sepan viejos sepan viejos y sepan viejos y sepan viejos y sepan viejos y sepan viejos Mario ¡Maria! ¡Aciéndalo! ¡Maria! 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 Con tu dinero puedes comprar muchas casas pero nunca un hogar con tu fama puedes alcanzar mucho nombre pero nadie quiere más ya no hay más incurias por aquí ya le prendí fuego a toda esa envidia que quedó ¡Otra! ¡Y que la chupen, loco! ¡Ah! ¡Ah! que le damos luz a ti y que no quede nada más ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!